En las horas que han transcurrido después del crimen, la policía les ha dicho algo, ¿cómo avanzan las investigaciones? Todavía no. Ahora, ¿quién dispara es el papá del niño o no es el papá del niño? No hubo chance de llevarla al médico, a la muchacha, nada, ¿verdad? Mi hijo de 14 años. Dios, Dios, Dios. Y yo también. Ese hombre puso en peligro la vida de mi nieta, que estaba siendo amamantada en ese momento. No le importó acabar con la vida de mi hija. Tampoco poner en peligro la vida de la bebé. Y tampoco exponer a mi hijo la presión. No solo la muerte de mi nieta. Señora, ¿su hija les había dicho, les había expresado alguna preocupación de que este hombre algún día le hiciera algo malo? No, ella no tomó en serio que hace dos días él le dijo que si no volvía conmigo, la iba a matar a ella y se iba a matar. No lo tomó en serio, pero eso era una broma. ¿Cuál es la relación? La causa que le dio a la mujer. No era para ella le quitar a la mujer. No era para ella le quitar a la mujer. Mi hija no quería regresar conmigo. Y se lo dijo. No era para la gestación. Pero él la seguía estirando. ¿Cuánto tiempo tenían de relación? Ellos alrededor de ocho meses no era nada formal. ¿Y en esta relación fue agresivo en algún momento? ¿La golpeó? No. 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 Pero le... ¿Qué era la vida? No. La jugaba. No era para correr. Ella se apartaba, pero él la jugaba. Porque él tiene cosas. Y mi hija no quería nada. ¿Qué era la vida? ¿Como, como, a ver? ¿Cuándo mi hija comenzó a ser en relación conmigo? Él no estaba conmigo. Pero regresó y ya no. No quiso nada más. ¿Ustedes conocen cuál fue la última comunicación que tuvo su hija con él? Sí, supuestamente. Yo creo que él ya venía planificando los hechos porque él le dijo a mi hija que quería ir al ministerio de la familia para darle la custodia de su hija a su familia, para darle la custodia de su hija a su mamá. Porque él supuestamente se iba a ir mojado para Estados Unidos. Y con ese engaño entró a la casa y mi hija le abrió. ¿Pero por qué tendrías que ver él con la tutela de la niña si no era...? De la niña de él. Ah, de la niña de él. Ah, una niña de él. Ah, ok. Mire, señora, usted decía que el hombre probablemente haya huido para Honduras. ¿Hay alguna señal, algún indicio que ustedes tengan de esas? No hay nada con su vida. Bueno, ok, correcto. Muchas gracias por... Nosotros queremos que haya justicia. Ella es familiar de mis hijos, son apellidos Blen. Esa muchachita era una muchachita que no se metía con nadie. Una muchachita muy humilde que tenía mucho sus amistades, que mucho la querían. Y no era así para que él le quitara la vida, porque... Que sepan todas las mujeres que tienen que buscar cómo alejarse de los hombres, que sean malos, que no la vayan a perjudicar, que se den cuenta cómo llegó a matar a esta muchacha. Ella, siendo joven, tenía una niña, la llegó a matar a su casa. No tenía por qué haberlo hecho eso. ¿Su nombre, señora? Ella no sabía que iba a pasar eso, si no me hubiera quedado con ella. ¿Ella de dónde venía? Ella venía ahí del chorizo de un amigo que estaba comiendo respuesta. Y venía con su niña, venía tranquila. ¿A un hombre? Mi hermano, no hay tan peña. Y cualquier cosa que me pase, me va a sobrar a la familia de él y él. Voy a... Para añadir algo más dentro de... Mi núcleo familiar, ¿verdad? Soy el hermano mayor de Karen. Mi hermano mayor de Karen. Quiero agregar que... Exijo justicia, ¿verdad? Que si la justicia... No se hace a como se debe, lo voy a buscar. Y yo mismo voy a encargar de que pagues. Él sabe muy bien quién soy yo. Y él se va a acordar de mí. Este o no este. Aquí en Nicaragua. Gracias. ¿Tu nombre es joven? Christopher Ovette Duarte Blen. No es un gusto que la niña se haya ido así. Ella tenía toda la vida por delante. Por favor, no lo encubran. Que van a tener su castigo. Los que lo encubren. No van a tener paz en su vida. Por favor, no lo encubran. Que también tienen familia. Y la familia duele. Y Dios tarda. Pero no olviden. Que para ir a la justicia divina. No lo encubran, por favor. Señora, ¿usted cree que hay alguien que pueda estar encubriendo? Lo están encubriendo. Lo encubrió a su madre. Desde un comienzo yo se lo dio a la policía y no me creyó. Hasta que oyeron el audio. Y ella estaba diciendo. Lo mandaron el audio. Y ella estaba diciendo de que lo cuidaran. Que lo escondieran. Hasta que la policía se dio cuenta. Y yo les dije. Tienen de prueba eso. Y se le llegaron a traviada, desgraciada, mala madre. Haga justicia. Con ella también. Porque es una cómplice. Y toda su familia. El, el yerno de ella. El hombre de, de la hermana de él. Dijo que el que le hiciera algo va a matar a cualquiera también. Esta es una denuncia pública para que lo sepan. Porque él también amenazó de muerte a todo el mundo. Haga justicia, por favor. Haga justicia. Mi niña no merecía esta muerte. Ella no tenía nada con él. Él le dijo que le daba 15 días para que volviera con ella. Y ella le dijo que no quería nada con él. Y se acercó y le pegó los dos balazos. Ella no tenía nada con él. Por favor. ¿Tu nombre es señora? Mi nombre es Carla Blen. Tía de la muchacha. Yo soy su mamá madre. Porque yo la quiero. Le pierdo mi niña también.